Cuba Información Vamos a conversar con Raúl Capote, consideramos que es un gran amigo nuestro del equipo de Cuba Información. Él fue durante años el agente Pablo de la CIA en Cuba, pero para desgracia de la CIA también era el agente Daniel de la Seguridad Cubana. Raúl, muchas gracias por recibirnos y por dialogar con nosotros. Gracias a ustedes. Raúl Capote fue captado supuestamente por la Agencia de Inteligencia Norteamericana por su perfil de profesor universitario, de intelectual crítico, incluso que había sufrido ciertas incomprensiones en la institución en la que trabajaba. El objetivo de la CIA, a la hora de captarle, fue ir nucleando a un entorno de intelectualidad, de profesorado, de artistas críticos, en torno a la creación de un cuerpo opositor político, contra revolucionario, en contra del gobierno cubano. Bueno, hace unos años Raúl Capote publicaba su libro de vivencias como agente de la seguridad, en este caso infiltrado en la propia CIA, titulado Enemigo. Bueno, vamos a repasar un poco, vamos a volver a tu libro tan interesante, Enemigo. ¿Qué se encuentra el lector, la lectora, en este libro? El libro Enemigo recoge, sobre todo, un periodo muy intenso de mi trabajo como supuesto de agente de la CIA. El libro empieza en el año 2004 hasta el año 2011. Incluso tiene una particularidad, que fue un libro que empecé a escribir siendo todavía un agente secreto. O sea, no sabía si alguna vez se iba a poder publicar, no estaba seguro de que en algún momento el libro pudiera salir a la luz pública, pudiera editarse. Y eso quizás lo marcó. Porque un poco yo lo utilicé como una manera de descargar toda la tensión con la que vivía en esos años. Y fui contando las historias prácticamente al ritmo de lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿no? Felizmente tuve la posibilidad, cuando se hace la denuncia en el año 2011, que se llamó la denuncia de las razones de Cuba, pude publicar el libro. Pero el libro recoge una etapa, como te decía, muy intensa de trabajo, muy fuerte para mí en todos los sentidos. Y creo que al haberlo hecho de esa manera, eso quedó muy claro en el libro, quedó muy intensa incluso la lectura de Enemigo. Bueno, en los años en que estuviste infiltrado, y conociendo los entresijos o los planes conspirativos desde la CIA, ya descubriste un concepto que manejan los servicios de inteligencia norteamericanos y de otras potencias, del que se habla mucho últimamente, que es eso del golpe suave, ¿no? Esa era exactamente la estrategia. O sea, ellos estaban intentando crear las condiciones, crear los líderes necesarios. No los tenían, el tiempo estaba pasando con rapidez. Según ellos, se estaba acercando la hora del relevo generacional de la revolución y necesitaban formar líderes de cambio. Es uno de los objetivos centrales que va a tener mi trabajo en esos años. O sea, tratar de identificar personas que pudieran formarse, que pudieran prepararse a través de un cuidadoso plan de becas. Incluso hacen el plan muy atractivo, porque eran becas donde lo pagaban absolutamente todo. Pero el objetivo final de esos líderes, de esos cuadros, era crear las condiciones para llegar a un momento, momento que ellos calculaban en ese momento un plazo de 10, 15 años, estamos hablando del año 2004, y que ha dado el momento preciso tener a las personas con las cuales organizar todo este tipo de trabajo. Todo eso vinculándolo con otras acciones que se fueron generando, porque no solamente estaba formar líderes, sino también darle a nuestra organización, la organización que iba a surgir en un momento futuro, de toda una infraestructura de carácter tecnológico. Para eso nos hacen llegar todos los equipos más modernos de comunicaciones en su momento. Nos ayudan incluso a estudiar cómo se puede crear una red para comunicarse con diferentes sectores de la sociedad cubana, que fuera clandestina, que fuera secreta, que no fuera detectada por los órganos de la seguridad cubana, para alcanzar altos niveles de movilización, sobre todo entre los jóvenes en un momento determinado de esta estrategia, donde llegar a su punto final. Y junto con eso, bueno, estar preparados para la hora cero, que la hora cero era el relevo, en el momento que según ellos estaba ocurriendo ese relevo en el país, pues entonces salir a la luz pública como una organización, como una especie de tanque pensante, organización no gubernamental, depende de las circunstancias iba a tener esa denominación, aparentemente sin ningún tipo de interés político, aparentemente sin ningún tipo de financiamiento exterior, teníamos un buen financiamiento en todos los sentidos, y que esa organización apareciera como una alternativa de pensamiento a lo que estaba ocurriendo en el país. Incluso una alternativa de pensamiento desde la izquierda, porque la gran trampa estaba en que saliera una fundación, por ejemplo, que se llamaría Fundación Génesis para la Libertad, y que esa Fundación Génesis para la Libertad, desde un pensamiento aparentemente socialista, lograra confundir a la mayor cantidad de gente posible y se presentara como una alternativa, con un discurso también en apariencia de izquierda. La idea era que eso generara división interna en el país, generara confusión. Ellos pensaban desplegar en eso, como parte de la estrategia en esos años, una fuerte guerra en el terreno de la ideología, de la cultura, sobre todo, para crear lo que ellos llamaban en Cuba personas acríticas, personas que no tuvieran ningún compromiso con la revolución, personas que sencillamente creyeran que el capitalismo era la solución a los problemas del país, plenamente identificados con la sociedad de consumo, pero sin ninguna militancia política, sencillamente gente que no participara en nada. Y en esa circunstancia, ellos decían que entonces, con el país o con la situación de división interna en el país, con estas nuevas propuestas, con líderes preparados por ellos, formados por ellos, se podía entonces empezar a aplicar en Cuba la estrategia del golpe suave con éxito. Y ahí empiezan, o sea, van desde años atrás, el año 2006, intentando crear y formar en Cuba a esos activistas que se diferenciaban de los que estábamos formando nosotros, de los que estábamos trabajando nosotros, en el hecho de que estos eran activistas de calle, activistas que iban a trabajar en acciones, lo que ellos llamaban las famosas acciones no violentas. Junto con esto, todo un trabajo con grupos musicales, trataron de identificar cuál era el género de los géneros musicales que más se escuchaban en el país, que más impacto tenían en los jóvenes, hicieron trabajo de campo, o sea, incluso grabaron, firmaron a muchos grupos musicales, engañándolos, diciéndoles que se trataba de un trabajo de promoción artística, realmente lo que estaban era estudiando las posibilidades que ellos tenían, usando al mercado como una vía supuesta de enriquecimiento, de promoción, realmente no estaba el mercado atrás de eso, lo que estaba era la CIA, tratando de guiar todo este trabajo, y ya con toda esa fuerza, aplicar en Cuba una estrategia que se ha visto en el mundo entero. Yo me pongo a ver a veces las cosas que en Ucrania sucedieron en Kiev en determinado momento, donde había quizás alguna razón para que la gente se manifestara en determinado contra el gobierno que había, pero cómo aprovecharon toda aquella movilización popular y cómo en Maidán incluso utilizan, cuando empieza a perder fuerza la manifestación, grupos musicales, utilizan grupos artísticos, de manera que la plaza permaneciera siempre llena. Y esa estrategia la habíamos ensayado nosotros aquí, o sea, la habíamos visto nosotros aquí, las posibilidades que pudiera tener en determinado momento para llenar las plazas, que la gente acudiera a la plaza, no porque tuviera alguna inclinación política o estuviera manifestándose por algo, sino por el atractivo que significaba un grupo de alta convocatoria. Y eso un poco el libro Enemigo lo va también explicando. Y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad, creo que una de las cosas que yo considero más importantes de mi trabajo fue tener la posibilidad de parar, una cosa como sea, de contribuir a detener o de frustrar una estrategia de este tipo. Hace unos meses se descubría o se publicaba, al menos por parte de Associated Press, una investigación sobre el intento de utilización del movimiento hip hop, rap de Cuba, incluso el financiamiento de determinadas actividades en este entorno por parte del outside, que no es la CIA, pero digamos que es la CIA con otro nombre. Tú escribías acerca de este caso, incluso del grupo Los Aldeanos, que fue uno de los grupos musicales que se mencionaba en esta investigación periodística, y hacías unas reflexiones que acercaban a la experiencia tuya. Los Aldeanos es un ejemplo de este tipo, de un grupo de rap en Cuba con mucha popularidad, que hace crítica social, que hace una crítica muy fuerte de la sociedad cubana en determinados momentos de su carrera, y que de buenas a primeras hace un giro casi de 180 grados, pasan de esa crítica social a ser una crítica política muy fuerte, a meterse en compromiso de carácter político, y justamente coincide este hecho con la llegada a Cuba de supuestos representantes, de supuestos contratistas para buscarle mercado internacional, y empiezan a nombre del mercado a llevarlos a un tipo de música que convenía a los intereses estos del golpe suave. Lo que es muy interesante, ellos necesitaban, se la hacía, necesitaban en Cuba en este periodo, un grupo que tuviera alta convocatoria de jóvenes, para aplicar lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, era un grupo que pudiera llenar una plaza en Cuba con 200.000 muchachos, en determinados momentos que eso sirviera para algunos de estos planes, de estas estrategias. No sé hasta qué punto los músicos estaban conscientes de quiénes los estaban utilizando, ni con qué fines los estaban utilizando, pero muchas de las personas que vinieron a Cuba, supuestamente a ayudar a los aldeanos a su desarrollo artístico, son las mismas personas que después estuvieron involucradas con acciones similares en otros lugares del mundo, estos eran implicados en Maidán. Porque uno de los que estuvo aquí, precisamente después, uno de los higoslavos que estuvo aquí, de la antigua organización Osport, estuvo después involucrado en los hechos en Ucrania, y haciendo un trabajo muy similar. Aldeanos es un ejemplo de lo que ellos pensaban lograr en Cuba con este tipo de grupos. Así tratando de engañar a otras muchas gentes. Se movieron en un escenario bastante grande, porque el hip hop se prestaba, por el tipo de música que era y por el movimiento que en Cuba había muy importante, de ese tipo de música, que tenía una incidencia muy grande en los barrios, sobre todo entre la gente más joven, pues era una vía para lograr sus objetivos fundamentales. Pero habría que separar el hip hop y el movimiento hip hop de los grupos que se prestaron a eso, ¿no? Por supuesto. Incluso, a mí me parece un poco, a veces se dice no, hasta qué punto se ve, podían conocer o no lo que estaba sucediendo. Y bueno, pudieron haber sido engañados en determinados momentos. Creo que el mercado un poco los deslumbró. Les pusieron por adelante la posibilidad de ganar mucho dinero y terminaron haciendo algo que estaba totalmente en contra de lo que se proponían, ellos mismos al inicio, como músicos y como artistas. Nos decías que vas a publicar, bueno, dentro de muy poquito, en cuanto se pueda, en cuanto la editorial ya finalmente lo saque, un nuevo libro que se titula La guerra que se nos hace. Cuéntanos un poco. La guerra que se nos hace es un libro ya con mucho más pensamiento, queríamos decir, porque Enemigo narra la historia de mi vivencia, pero La guerra que se nos hace ya es fruto de una investigación profunda, sobre todo de estas temáticas del trabajo de la CIA, no solamente contra Cuba, sino el trabajo que la CIA hace contra el resto del mundo, que hace contra América Latina, que hace contra Europa, que hace dentro de los Estados Unidos incluso. Y cómo esa organización fue creada, para qué fue creada, su enfrentamiento al socialismo en Europa del Este, lo que han hecho en Europa en general, no solamente contra el campo socialista en su momento, sino contra todos los demás países europeos, y lo que hicieron contra América Latina en los 80 fundamentalmente. Y la segunda parte del libro, o sea, sería una primera parte, la segunda es dedicada a Cuba por completo. Ahí está toda la etapa de mi trabajo dentro de la CIA también, y con las experiencias de otros compañeros, y con algunos temas que se han ido investigando, cómo se utilizan las organizaciones no gubernamentales en esta estrategia contra Cuba y contra otros países, cómo funcionan las diferentes vías de financiamiento del dinero, cómo llegan, cómo ocultan el trabajo de los servicios especiales a través de aparentes organizaciones de colaboración, o a partir de instituciones con nombres quizás muy atractivos, muy bonitos, pero atrás está el trabajo de los servicios especiales norteamericanos. Y también, bueno, la historia del enfrentamiento desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del pensamiento, a esa guerra que se nos hace. Y que, bueno, nos queda un buen trecho todavía por enfrentar. Raúl, ¿qué crees que deben hacer las instituciones culturales de este país, o este país en general, para que cierta intelectualidad crítica no acabe seducida por los cantos de sirena, por las ofertas que puede hacer el propio gobierno norteamericano a través de estas vías y de otras? Yo creo profundamente en el pensamiento crítico, creo que eso es parte de ser revolucionario. O sea, un revolucionario que no sea rebelde, que no sea crítico, es una anomalía. O sea, de un ciudadano bueno salen buenos ciudadanos, pero un revolucionario sale del rebelde, sale del crítico, sale de la persona que se cuestiona la realidad, eso es lo que realmente es un revolucionario. Y las instituciones, cuando dejan de reconocer o dejan de atender, o no trabajan o no sienten identificación con un movimiento en ese sentido, ahí está en la mano del enemigo, que aprovecha cualquier tipo de fisura. Claro, el que es auténtico, la persona que es auténticamente revolucionario, que está asumiendo la crítica como su esencia, por lo general es muy difícil que el enemigo logre captarlo. Por ahí hay mucha gente joven, mucha gente que quizás empieza en un determinado momento y que requiere el apoyo institucional y donde quiera que ese apoyo fae, pues entonces ahí están los servicios especiales norteamericanos, haciendo su labor de división, de sabotaje, de compra, de esos talentos. Y en esta guerra que se nos hace o que se os hace, ¿cómo crees que van a influir estos nuevos diálogos entre Estados Unidos y Cuba, esta nueva etapa que dicen de... bueno, en el que la guerra va a tener otro rostro, aunque va a seguir siendo una guerra? Ahora es un escenario más difícil, yo lo voy a decir, porque están aplicando, cambiaron de la política del garrote a la política de la zanahoria. Lo que estamos presenciando es precisamente una derrota, una estrategia de SNMU, pero lo que estamos presenciando también es el nacimiento de una nueva manera, o de una nueva manera no, esto es una forma muy vieja de hacerlo, pero lo están ensayando contra Cuba de otra forma. No pudieron ponernos de rodillas, ahora van a tratar de vencernos a través de su poderosa industria cultural. Siente que casi todas las cosas que se han aprobado, casi todas las cosas que primero se han intentado establecer, tiene que ver todo con el mundo de las telecomunicaciones, con el mundo de la información. Estamos viviendo mucho en esa línea. Tienen la experiencia de cómo derrotaron al socialismo europeo, de cómo derrotaron al socialismo de la antigüedad soviética, más allá de los errores que esos proyectos pudieron tener. Y con toda esa experiencia ahora tiene Cuba que enfrentar toda esa guerra en el terreno de las ideas y el terreno de la cultura va a ser mucho más difícil. Era un viejo anhelo de los servicios especiales norteamericanos. Muchos de los oficiales de la CIA que yo conocí estaban en contra del bloqueo. Estaban incluso a favor del mejoramiento de relaciones, porque según ellos facilitaría su trabajo dentro del país, no solamente desde el punto de vista de la guerra cultural, sino desde el punto de vista operativo. Le iba a ser mucho más fácil todo lo que pudieran hacer. Pero bueno, bienvenido a cualquier tipo de diálogo. Creo que nosotros estamos preparados también y tenemos que asumir el reto también de enfrentarnos en un terreno totalmente distinto. Tenemos la fuerza de nuestras ideas, tenemos la fuerza de nuestra cultura, que se va a poner a prueba ahora en este nuevo escenario. Y creo que sí, que van a ser tiempos complejos, pero tengo la fe absoluta de que vamos a salir también ganadores. ¡Gracias!